Si el sur de Gran Canaria podría quedarse sin hospitales públicos, el de San Roque está a punto de cerrar o de convertirse en un centro exclusivamente privado. La dirección está dispuesta a romper el contrato con el gobierno de Canarias. Con ese contrato están disponibles para atender a unas 300.000 personas del sur. El problema, aseguran, es que el Ejecutivo de Paolini Rivero no les deriva pacientes. Creen que quieren acabar con el hospital para beneficiar a una empresa de Tenerife. Plantas de hospitalización totalmente cerradas. Habitaciones vacías de pacientes o paritorios que nunca se han estrenado. Esta es a día de hoy la sorprendente situación que presenta el Hospital San Roque Maspalomas. La reducción progresiva de la llegada de pacientes en los últimos años, algo que se ha producido según los responsables del centro por decisión de la Consejería de Sanidad del Ejecutivo Canario, explica que prácticamente la mitad del inmueble permanezca paralizado. Consideramos que hay una política de acoso y derribo desde la Consejería de Sanidad del gobierno de Canarias, particularmente desde la Dirección de Área de Salud de Gran Canaria, con una serie de medidas tendentes a estrangular al hospital y abocarlo a su desaparición. Los responsables del hospital concertado no solo amenazan con romper el contrato que mantienen con el gobierno de Canarias, dejando de prestar atención sanitaria a 300.000 usuarios. Van más allá señalando que hay un intento por parte del área que dirige Brígida Mendoza de propiciar el cierre del centro para beneficiar a una empresa de Tenerife. La cosa adquiere tintes más graves cuando se pone de manifiesto en la auditoría de una de las sociedades del grupo Hospitén, aquí en el sur de Gran Canaria, donde se asevera que este hospital va a cerrar sus puertas, que se convocará un nuevo concurso público y del que será adjudicatario el grupo Hospitén. La reducción de ingresos y el impago de facturas ha llevado al hospital a tener que presentar su tercer ERE. El primer ERE fue una reducción de jornadas, el segundo ERE fue una reducción salarial y ahora mismo nos encontramos en un tercer ERE donde va a afectar, extintivo, llamámoslo de esa manera, donde va a afectar a 36 compañeros. La Consejería de Sanidad niega tales acusaciones y asegura que las decisiones que ha adoptado obedecen a criterios de ahorro y eficiencia. Mientras tanto, los principales perjudicados, además de los pacientes, los trabajadores, siguen preocupados por su futuro. Con una incertidumbre, trabajando con una incertidumbre que va a pasar mañana y así tampoco se puede. Tres meses es el tiempo que se ha dado la empresa antes de tomar una decisión. Si sigue sin llegar el dinero y siguen sin llegar los pacientes, es más que probable que al hospital no le quede más remedio que cerrar sus puertas.